Pará El tuerto llegó a mi rancho A mi guayna se la llevó Le dije escúchame tuerto Y el sandalio me contestó No escucho a ninguno alandra Y esta guayna la llevo yo La llevo yo, la llevo yo La llevo yo y nadie más Pará, pará, tía, contá Pará, pará, tía, contá Pará, qué tía, contá Che comisario lo que pasó Y te como nerito En mi ranchito me hallaba yo Procede, che comisario No sea cosa que actúe yo Con escopeta de varios caños Y al sandalio le mato yo Le mato yo, le mato yo Le mato yo y nadie más Pará, qué tía, contá Che comisario lo que pasó Resulta que yo lo encontró el tuerto en el boliche Baldovino Entonces le dije Che tuertito, fíjate lo que tenés allá Y cuando el tuerto se dio vuelta Le encajé 500 balazos por la espalda En defensa propia Pará, pará, tía, contá Pará, pará, tía, contá Pará, qué tía, contá Che comisario lo que pasó En el boliche de Baldovino 500 tiros le tiré yo Y viera, che comisario Todo el cielo se escureció Y el tuerto no estaba muerto Por la ventana se me escapó Y el tuerto no estaba muerto Por la ventana Se me escapó Para qué voy a contar Lo que le acabo de cantar yo Y bueno Quiero decirles que yo Me entero de las cosas que pasan Hace un ratito estábamos hablando con Carlos Y les explicaba de que yo Las cosas que veo por la calle Todos los días Le escribo las cosas que veo Entonces me entero la vez pasada Que por allá por Europa Andaban haciendo una oveja igual que la otra Y que a eso le llaman los clonos Los clonados Y entonces como a mí me parece Que me han clonado Porque me he enterado Que allá en mi pueblo En Tostado, provincia de Santa Fe Al norte Andaba uno igualito que yo Che Cantando mi repertorio Y trabaja siempre el desgraciado Y yo en mi casa No sé nada más el teléfono Para el trabajo Entonces hice este chamamé Que se llama precisamente así El clonado No sé qué pasa Que hace algún tiempo Nadie me llama para trabajar Miro y lo miro de todos lados Y mi teléfono no suena más Pero un amigo me contó algo Que allá en Tostado Anda un igual Que canta todo mi repertorio Y que no para de trabajar Y ahí no termina mi triste historia Pues me dijeron Que mi otro yo Come de arriba con mis amigos Y anda con guaynas de mi colección Me fui a campearlo por todas partes Pa' comprobar si era la verdad Y había otro copo Muy igualito Que canta, ríe y camina igual Y hace todito lo que yo hago Por eso tuve mi precaución Antes de irme Preparé todo Y puse guardia hasta en el balcón Pues yo sospecho con estos rumbo Que está tomando la ciencia de hoy Que al ser igual que dos gotas de agua Me hayan clonado sin saber yo Hasta buscarlo y rebuscarlo Hasta que al fin Alguien me entregó Una postal toda autografiada Con el retrato de mi otro yo Y ahora comprendo Por qué la gente Nos confundía a nosotros dos Un tipo alto Bien parecido Con mucha pinta Igual que yo Y yo sospecho con estos rumbos Que está tomando la ciencia de hoy Que al ser igual que dos gotas de agua Me hayan clonado sin saber yo Ya estoy clonado Ya me han clonado Y tengo miedo Tengo terror Que mi clonado sea pata y lana Y venga a casa cuando no esté yo Quiero recordarles una canción A todos los oyentes Sé que hay muchas señoras que me están escuchando Y bueno, la familia en realidad está viendo este programa Así que para todas las señoras que estén en este momento sentaditas mirando el programa Quiero cantarles una canción que está dedicada para alguien muy importante en nuestras vidas Para un ser a quien todos nosotros amamos y queremos mucho Y además que le debemos muchas cosas Le debemos amor Ternura y comprensión Este ser tan querido al cual está dedicado el tema Es este Bueno, me imagino Lo que ustedes ya saben Está dedicado con todo amor para ese ser tan querido que es la suegra Y por eso el nombre Porque en realidad No sé por qué motivo no la quieran a la suegra Yo no entiendo eso Y bueno, también ella hace sus cositas Porque me imagino que en este momento en sus casas debe haber algún yerno mirando el programa y debe estar contento porque le voy a cantar algo a la suegra También deben estar las yernas Porque en realidad si el hombre es yerno la mujer es yerna ¿Es así o no? Claro que sí ¿Quién lo cambió el nombre? Ellas Porque siempre cambian las cosas Ellas le pusieron eso Porque cuando uno le pregunta a la suegra ¿Y qué tal la mujer de su hijo? No era para él Y entonces le quedó no era Entonces Por eso Entonces va Entonces esto le puse como huevo burrito De Romero Romerito Tengo una suegra Tengo una suegra más mala que la peste que tona barrigona barba y bigotes tiene que no me deja salir más a la esquina del trabajo a mi casa yo vivo a la gallina Ella se mete con mi vida privada Si no lavo los platos me agarro a la rompada Te meten todo me tiene patiñudo Mi suegra más metida que dedo en la nariz Vení para acá Dice mi mujer Vaya para allá Mi suegra también Yo no sé qué hacer Ya no aguanto más Tanto trabajar Me van a matar Y ella Abren los ojos Como huevo frito Frente al espejito Requintándose Si yo supiera Donde están los marcianos Le daba plata encima Pa' que lleven la vieja Es solo un sueño Porque cuando la vieran Se meten en el plato No vuelven a la tierra Cuando de novio Visitaba a la nena Me daba cafecito Me lo servía con crema Ahora ni agua Toma sin sus permisos Que se lustra los pisos Con se lava y planchar Vení para acá Dice mi mujer Vaya para allá Mi suegra también Yo no sé qué hacer Ya no aguanto más Tanto trabajar Me van a matar Y ella Abren los ojos Como huevo frito Frente al espejito Requintándose Hasta que un día Agarre la escopeta Y le baje la cresta Viejaña A veces uno se pone A recordar cosas Por ejemplo Un día yo me puse A recordar mi infancia Creo que todos Hacemos la misma travesura Hemos hecho la misma travesura Cuando éramos changos Hay mucha gente provinciana Que me va a saber Comprender lo que yo Quise escribir acá Y no es necesario Que sea provinciano Porque igualmente Hoy cuando a un chango Lo mandan a hacer Los mandados Se entretiene jugando Por ahí Y se olvida De lo que iba a comprar O pierde la plata A mí me pasaba Muchas veces eso Y la mamá Cuando venía Antes de llegar a casa Ya largaba el llanto Porque sabía Lo que me esperaba En casa Entonces Recordando eso Hice un Escribí algo De lo que me acordaba De lo que hacía Cuando era chango Y bueno Me salió una chacarera Sin querer Y gracias a Dios Fue grabada Por muchos intérpretes Quiero aprovechar esto Para Para recordar A mis hermanos También A todos mis hermanos Negritos Díaz A todos ellos Que también hicieron Travesura Como hice yo Mi cariño Para todos ellos Y va esta chacarera Que se llama Del tiempo de mi niñez Mi mamá Sabía decirme Me acuerdo Cuando era chango Usted se acuesta A la siesta No vayas Andarondeando Ay no Más ya me ordenaba El que en el suelo Tirara Y debajito El alero En un cuerito Siesteara Bajo el sopor Bajo el sopor De la siesta Todo en silencio Quedaba Con otro chango Palmonte En punte Pie Me escapaba De lejos Que queda ahora Esa niñez Añorada Quisiera Mamá Me mande Que en un cuerito Siesteara Cuando canto Esta chacarera Me trae el recuerdo Mi bolita preferida La cachuza La puntera Esa terita Tan querida Cuando el reto De la mamá Era un mundo De tristeza El tiempo De mi niñez Donde todo Era pureza Y el misterio De la siesta Aunque mamá Recomiende No andes jondeando Muchacho Que te va a agarrar El duende Eso Parece que fuera hora Cuando mi mamá Ordenaba Que un mandadito Le hiciera A los razón Corrumbeaba Si me encontraba Los changos Que a las bolitas Jugaba La bolsa De los mandados A un postadito Que daba Ya sacaba Mi terita Y si por ahí Yo ganaba Como nirito Y bollero Mi bolsillito Que daba Ay, ay, ay Y sin la plata Por jugar Se me extraviaba Antes de llegar A casa El llanterío Largaba Gracias Muchas gracias